¿Alguna vez te has planteado qué es lo que ocurre en tu organismo cuando tomas un exceso de proteína? Pues en este vídeo te lo voy a contar. ¿Qué tal compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera y bienvenidos a otro vídeo. La proteína es un macronutriente estrella que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años y en las últimas décadas. Las dietas altas en proteína siguen estando en el top de dietas más utilizadas y también más prescritas dentro de profesionales de la salud. ¿Por qué? Pues es evidente, son una de las dietas con más evidencia y más efectivas en la pérdida de peso y tenemos una epidemia, una pandemia de obesidad, sobrepeso y enfermedad metabólica. Pero chicos, ¿qué es lo que ocurre en el organismo cuando nos pasamos de proteína? Pues en este vídeo vamos a ir paso por paso entendiendo qué es lo que ocurre en el organismo cuando excedemos el consumo de proteína. Pero antes tenemos que saber cuáles son los beneficios reales avalados por la ciencia de una dieta más elevada en proteína, con un contenido en proteína más elevado. Primero, he dicho, ayuda en la pérdida de peso y grasa. Y así lo demuestran los estudios. Una dieta hiperproteica te va a ayudar a perder grasa con más ritmo y más facilidad. Pero además es que son más saciantes, por lo que esa pérdida de grasa se hace con menos hambre, lo cual hace que la persona sufra menos, lo cual hace que esa persona se adhiera más a la dieta y facilita todo el proceso. Pero también aumenta la llamada termogénesis. La termogénesis que es, pues veréis, todos los alimentos, unos más y otros menos, en su proceso de absorción y digestión, producen calor. Y ese calor producido genera una pérdida de energía, una pérdida de calorías. Pues bien, en los carbohidratos y las grasas, esta pérdida, esta termogénesis, generación de calor, es muy pequeñita. Pero las proteínas es mayor. Por eso se habla de que las proteínas tienen mayor termogénesis o generan mayor termogénesis alimentaria. Pérdida de energía derivada de la digestión y absorción de esas proteínas. Y además, otro beneficio, que sería el cuarto beneficio de las dietas altas en proteínas, es que conservan o retienen de forma más eficiente la masa magra, es decir, el músculo. Algo súper importante si queremos que esa pérdida de peso sea efectiva a largo plazo. Y evitemos el famoso efecto rebote. Ya hemos hablado de los beneficios de las dietas altas en proteína. Y no os penséis, chicos, que este vídeo va a ser una cruzada en contra de la proteína. Ya sabéis que yo recomiendo las dietas hiperproteicas en según qué situación y en según qué pacientes. Pero tenemos que ver también cuáles son los efectos de pasarnos, porque hay mucha gente que se pasa muchísimo, con el consumo de proteína. Pero para nada es este vídeo una cruzada antiproteína. No seré yo el que haga una cruzada en contra de este macronutriente tan importante. Lo primero que nos tenemos que plantear, chico, y quito el capuchón al bolígrafo, es que es una dieta hiperproteica. La mayoría de instituciones científicas siguen considerando una dieta hiperproteica como aquella que aporta más de un 18 o 20% de las calorías procedentes de las proteínas. Es decir, del total de calorías de una dieta, más del 18 o 20% aproximadamente, provienen de la proteína. Otras instituciones ponen el punto de corte en más de 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso total y día. Y otras muchas instituciones siguen sin ponerse de acuerdo en qué es realmente una dieta hiperproteica. Hay algo que hay que matizar, chicos, y es que mucha gente todavía me sigue escribiendo pensando que 100 gramos de un producto rico en proteína equivale a 100 gramos de proteína. Por ejemplo, que 100 gramos de pollo o de pechuga de pollo equivale a 100 gramos de proteína. Esto es totalmente incierto. 100 gramos de pollo o de pechuga de pollo puede tener 20-25 gramos de proteína. Pero no son equivalentes los gramos. Por supuesto, 100 gramos de atún no son 100 gramos de proteína. 100 gramos de ternera no son 100 gramos de proteína. Aunque sea el macronutriente más predominante en ese alimento. ¿De acuerdo? Esto es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, chicos, hay que hacerse otra pregunta. ¿Cuánta proteína es necesaria? ¿Cuánta proteína tengo que tomar, Borja? Pues es que esta pregunta no se responde con facilidad, chicos. Esto depende de muchos factores. Por ejemplo, ¿eres sedentario o eres una persona activa? Si eres activa, ¿qué tipo de deporte haces? Porque no es lo mismo que hagas un deporte como el running o que hagas crossfit, por ejemplo, o que hagas halterofilia. ¿Cuál es tu peso total? Por ejemplo, ¿cuántas kilocalorías estás tomando en tu día a día? Porque si estás haciendo una dieta baja en calorías, vas a tener que aumentar el contenido en proteína. Mientras que si estás haciendo una dieta más alta en calorías, no es tan importante subir tanto el contenido en proteína. En general, y estos son números aproximados, hablaremos de que una persona sedentaria debería consumir 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso y día para mantener un balance nitrogenado adecuado, una persona activa y que haga deporte, hablamos de 1,5 gramos por kilogramo de peso y día y una persona muy activa, y ahí entramos ya en un porcentaje más pequeño de la población, que entrena mucho tiempo, muchas horas a la semana que entrena de forma intensa, tiene un volumen de entrenamiento importante, podemos irnos a 1,8 gramos por kilo y día. También va a depender de si tu objetivo es perder grasa, construir músculo, esto es muy variable, es muy dinámico, no se pueden dar directrices generales. Pero, para que os hagáis una idea, pues estos tres números pueden orientarnos. Y ahora chicos, ¿qué ocurre cuando nos excedemos en el consumo de proteína? Pues lo primero que vamos a mencionar, y es algo muy curioso porque es muy poco debatido en general, es ¿Puede la proteína, el exceso de la misma, ayudarme a ganar grasa? Porque siempre se habla de que la grasa puede generar grasa, como es obvio, ya es grasa. Los carbohidratos pueden generar grasa mediante la lipogénesis de nuevo, si nos excedemos. Pero ¿y la proteína? Poneos en la siguiente situación. ¿Puede una persona que gasta 2.000 calorías ingerir 3.000 calorías basadas en pollo y ternera, por ejemplo, y no engordar? Pero la respuesta es que no, chicos. La respuesta es que, pese a que es muy difícil consumir una cantidad de proteína tan excesiva como para generar acúmulo de grasa, esto no es imposible. Y esto lo digo especialmente para personas que se pasan 3 pueblos con el consumo de proteína. He llegado a ver personas que no únicamente toman 2 gramos de proteína por kilo y día, sino que llegan a 3, 4 y 5 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Lo cual es una absoluta barbaridad, es algo absurdo. Pero bien, por supuesto, hay personas que hacen eso, sobre todo a base de suplementos proteicos. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que, obviamente, tu cuerpo no puede aprovechar esa cantidad tan ingente de aminoácidos. ¿Qué es lo que hace tu organismo, por lo tanto? Pues utiliza los esqueletos de carbono de esos aminoácidos sobrantes, que se llaman alfa-ketoácidos, esos esqueletos de carbono, y lo utiliza para reaprovecharlos y generar otras sustancias, porque el cuerpo es eficiente, no tira nada o tira lo mínimo posible. Pues estos alfa-ketoácidos que vienen del exceso de aminoácidos sobrantes, se pueden convertir en glucosa mediante la neoglucogénesis, se pueden convertir en cuerpos cetónicos también, ojo, y se pueden convertir en ácidos grasos, ácidos grasos que formarán triglicéridos. Por lo tanto, ¿puede el exceso de proteína convertirse en grasa? Sí, puede. ¿Es frecuente que lo haga? Pues no, no es frecuente. Sobre todo esto ocurre, como digo, en el abuso de proteína, el gran abuso de proteína, todavía hay gente que abusa muchísimo de proteína, o cuando, además de un gran consumo de proteína, hay un superávit calórico, típico culturista que come hasta reventar y come 5.000 calorías al día. Para que os hagáis una idea. Y seguimos por aquí, chicos, la halitosis. Hay personas que empiezan a consumir una dieta hiperproteica y dicen, Borja, es que me huele, me huele el aliento, no me huele bien el aliento. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre? Pues ocurre por lo siguiente. Cuando normalmente llevamos una dieta alta en proteína, si esta va aparejada de una restricción de carbohidratos, como muchas veces se hace en el seno de una dieta cetogénica o una dieta carnívora, por ejemplo, se producen cuerpos cetónicos, los famosos cuerpos cetónicos, moléculas derivadas del metabolismo de la grasa. Bien, estos cuerpos cetónicos son tres. El beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, acetoacetato y la acetona. De los tres, el único cuerpo cetónico que es volátil es la acetona. Por lo tanto, la acetona se emite en el aire expirado, sale en el aliento. Y es precisamente la molécula que da ese aliento afrutado, que es como se llama al aliento cetóxico. Que es un aliento un poco desagradable y que llama la atención. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos utilizar hilo dental, aumentar el consumo de agua y consumir chicle. Pero esta litosis es normal cuando tenemos un consumo de proteína elevado y un consumo de carbohidratos muy bajito. Ojo, que también ocurre cuando el consumo de proteína no es elevado, pero el consumo de carbohidratos es muy bajito. Es decir, atiende más a la acetosis que al consumo propio de proteína. Pero como las dietas hiperproteicas muchas veces van aparejadas de restricción de carbohidratos, pues por eso lo comento en este punto. ¿Qué ocurre con el cáncer? Porque todavía hay mucha gente y algunos profesionales, culpando a las dietas hiperproteicas del aumento de la incidencia de cáncer. ¿Es esto cierto? ¿Qué hay de verdad en ello? Pues aunque es verdad que la proteína, sobre todo algunos aminoácidos como la leucina, estimulan vías de señalización celulares en la célula anabólicas, como es emetor, e inhiben células catabólicas, como es AMPK, no podemos culpar directamente al consumo de proteína, ya sea de fuentes animales o vegetales, de la mayor incidencia de cáncer. Si hay alguna relación establecida entre mayor consumo de proteína y cáncer, se establece con la carne procesada que sí se ha relacionado con mayor incidencia de cáncer, de ciertos tipos de cáncer, no todos. Pero no es así, por ejemplo, con la carne no procesada, es decir, no toda la carne es igual. ¿Y aquí qué quiere decir esto? Pues que es más importante la fuente de proteína que tomes que la cantidad de proteína en sí. ¿Qué podemos hacer para evitar una sobreestimulación de vías anabólicas en detrimento de otras vías catabólicas? Pues poner un poco de equilibrio al asunto. ¿Cómo ponemos equilibrio? Pues puedes poner equilibrio a esto, a esta situación, haciendo ayuno intermitente, por ejemplo, de vez en cuando, o estableciendo días hipocalóricos, es decir, comiendo menos de vez en cuando, algo que todos deberíamos practicar alguna vez, o con algo tan cotidiano como hacer ejercicio físico. Estas tres cosas ponen en equilibrio emetor y AMPK. Y por supuesto, emetor no se sobreestimula solo por un exceso de proteína. También se sobreestimula por el sedentarismo y también se estimula por un exceso de calorías. Lo que ocurre es que la dieta occidental normalmente lleva consigo esas tres cosas, esos tres ingredientes. Sedentarismo, exceso de calorías y exceso de proteína. Entonces estas tres cosas juntas son un combo bastante negativo para tu salud. Equilibra la balanza emetor a AMPK. Siguiente, salud hepática. ¿Habéis oído mucha gente que dice no comas proteína o no comas mucha proteína porque tu hígado se enferma? ¿Qué hay de verdad en esto? Pues bueno, hay poca verdad, pero sí que hay cosas interesantes. El hígado es un órgano metabólico, ya lo sabemos, y se encarga de metabolizar el exceso de proteína, o la proteína en general. La proteína se transforma en aminoácidos cuando se digiere. Algunos aminoácidos son utilizados para formar músculo. Otros aminoácidos son utilizados, por ejemplo, para dar soporte al sistema inmunológico. Otros aminoácidos para crear enzimas. Es decir, hay mil funciones que los aminoácidos cumplen. Pero cuando hay un exceso de aminoácidos porque nos hemos comido el bote entero de la whey protein, pues ocurre una cosa. Es que el hígado se pone a trabajar. El exceso de aminoácidos se transforma en amonio. El amonio es una molécula que tiene que eliminarse porque en concentraciones altas es tóxica. El amonio en el hígado, las células hepáticas, entra en lo que se conoce como ciclo de la urea y genera, pues eso, urea, que es otra molécula de desecho y que va a eliminarse por el riñón, los riñones, y acabará en tu váter. Cuando tomamos una cantidad ingente de aminoácidos, de proteína, puede ocurrir la situación que se conoce como hiperamonemia o mucho amonio en sangre e hiperuricemia, mucha urea en sangre. Igualmente, cuando el hígado está lesionado, cuando existe una enfermedad hepática, pues se eleva el amonio en sangre y esto tiene unas consecuencias nefastas para el paciente. Esto se ve, por ejemplo, en pacientes cirróticos. Pero cuando el riñón está también dañado en pacientes nefrópatas, también se eleva la urea en sangre. De hecho, la urea elevada es un marcador de enfermedad renal. Pero un consumo de proteína elevado en el sentido general de la palabra, un consumo de 1,5 o 2 gramos de proteína por kilo de peso, 2,5, ¿va a dañar el hígado? Pues la respuesta es que no. Incluso si te hace perder grasa y si te hace perder peso y partes de una posición de obesidad, de sobrepeso, de hígado graso, puede que incluso mejore la salud de tu hígado. Continuamos con más efectos negativos de una dieta muy elevada en proteína. ¿Qué ocurre con las personas que empiezan a hacer una dieta hiperproteica y tienen estreñimiento o diarrea? Pues lo que ocurre es que una dieta hiperproteica normalmente es deficiente en dos cosas, prebióticos y fibra. Es decir, alimento de tu microbiota. Y eso puede ocasionar a corto, medio o largo plazo problemas como estreñimiento o diarrea. Ya sabéis que la microbiota es un órgano fascinante y que se comunica con muchos otros órganos de tu cuerpo. Es muy importante mantener una salud de la microbiota óptima y no sabemos realmente, no sabemos qué consecuencias puede tener una dieta sin fibra a muy largo plazo. Si sabemos que a corto plazo, pues no es dañina en general, que puede utilizarse como una herramienta para la pérdida de peso, dos, tres, cuatro, cinco meses. Pero a largo plazo no sabemos cómo afecta a la microbiota una dieta sin probióticos, sin prebióticos y sin fibra. Y la mayoría de dietas hiperproteicas, pues repito, son muy bajas en fibra. Sobre todo si eliminamos los vegetales de la misma. Pero también podemos encontrarnos, chicos, con alteraciones analíticas. Que estés siguiendo la dieta Duncan, la dieta carnívora o qué sé yo, cualquier dieta que te ha contado tu vecino, vayas a tu médico, te hayas hecho una analítica y diga el médico, esto está alterado porque estás haciendo una dieta rara. Y tú escondas la cabeza, sí. Pero realmente, ¿qué alteraciones analíticas se pueden producir en el contexto de una dieta hiperproteica? Pues las más frecuentes son la elevación de la urea y la elevación de la ALT y la ST. Y paso a explicaroslo. Veréis, hace un momentito os he explicado aquí que el hígado y los riñones están implicados en el metabolismo de las proteínas, del nitrógeno, del exceso de proteína. Pues bien, para que se produzca este paso, el paso de amonio a urea, necesitamos el ciclo de la urea y necesitamos unas enzimas que se llaman transaminasas. Estas enzimas lo que hacen es coger un grupo amino, que es un grupo, una estructura química, de los aminoácidos y cambiarlos de sitio. Y esto se necesita para generar urea, para metabolizar el exceso de aminoácidos. Transaminasas son precisamente la ALT y AST. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un exceso muy grande de aminoácidos, necesitamos más transaminasas para eliminar el amonio de la sangre, generar urea y eliminarla por el váter, por la orina. Por lo tanto, es normal que se eleven un poquito la ALT y la AST. Pero no significa que haya un daño hepático como tal, sino que hay mayor producción de transaminasas. Y también otra cosa que se eleva es la urea. ¿Por qué? Pues simplemente porque se están metabolizando más aminoácidos, hay mayor producción de urea y esto a veces sobrepasa la tasa de eliminación renal de la urea y hace que se eleve un poquito la urea en sangre. Son elevaciones muy leves. No hablamos de elevaciones 3-4 veces en el límite superior de la normalidad, sino de tener la urea en el límite superior o un poquito por encima. Se ve mucho, mucho, mucho en gente sana, atletas, gente que se suplementa con proteína o que sigue dietas hiperproteicas con motivos de fitness, de estética o de rendimiento. Se ve así, se ve muchísimo. Chicos, vamos terminando. También ocurre que una dieta hiperproteica o hiperlo que sea, es decir, una dieta con excesiva cantidad de carbohidratos o excesiva cantidad de grasas, es decir, una dieta muy desequilibrada, al final tiene un peligro, un peligro que es común a todas estas dietas. Es que puede desplazar alimentos saludables. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que no incluyas alimentos protectores, alimentos que son beneficiosos para tu salud, alimentos que disminuyen tus probabilidades de enfermar, de muchas otras patologías. Y esto es un problema. A lo mejor no es un problema a corto plazo, pero sí lo es a largo plazo. Otros riesgos que se dan sobre todo cuando además de una dieta hiperproteica, hacemos una dieta muy restringida en calorías. Esto se ve a veces con dietas con suplementos o dietas basadas en batidos, dietas de 1000-1200 calorías. Lo que puede ocurrir también a medio y largo plazo es que haya un déficit de micronutrientes muy importantes. No solo pensar en macronutrición, también pensar en micronutrición muy importante. Y repito, cuanto menos es la energía aportada por la dieta, mayor es el riesgo de déficit de micronutrientes. Otra vez más, es muy importante centrarte en las fuentes de proteína, porque aquí hablamos de proteína, pero la proteína está en la soja, está en la ternera, está en el huevo cocido y está en el atún. Está en fuentes vegetales y está en fuentes animales. Es decir, podríamos ir desgranando uno por uno las mejores fuentes vegetales y animales de proteína, sus pros y sus contras. Daría para muchos vídeos. Y chicos, por último, la proteína daña el riñón, la proteína daña el riñón. Seguro que habéis escuchado esto hasta la saciedad. Yo por lo menos lo he escuchado muchísimo. ¿Es verdad esto? Pues os lo resumo porque no vamos a entrar en pormenores, pero sí quiero que os quedéis con una idea. En personas sanas y sin enfermedad renal crónica, es decir, personas con los riñones nuevecitos, sin problemas renales, se ha demostrado que un consumo de proteína bastante elevado, hablamos de hasta 2,5 y 3 gramos por kilo y día de proteína, algo que excede muchísimo las recomendaciones y que no recomiendo a nadie, pero se ha demostrado seguro, es decir, que no empeora la función renal. Mientras que en personas que ya tienen un deterioro de la función renal, sí que agudiza o, digamos, acelera la progresión de esa enfermedad renal el pasarse en proteína. Así que, si estás sin ningún problema renal, probablemente el consumo de proteína un poco más elevado de lo normal, o bastante más elevado incluso de lo normal, no va a alterar tu función renal. Mientras que si ya tienes un problema renal establecido, cuidado, aquí sí que podemos hablar incluso de necesitar restricciones cuando la enfermedad renal está más avanzada, no en estadios iniciales, pero sí en estadios más avanzados donde habrá que restringir un poquito la proteína. Tengo un vídeo sobre enfermedad renal crónica y nutrición que espero que os guste. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hecho un buen repaso sobre el metabolismo de la proteína, qué ocurre cuando hay un exceso de proteína en la dieta, porque la gente utiliza dietas hiperproteicas, porque los profesionales las recomendamos también en determinadas situaciones, y hemos hecho un repaso que voy a resumir en un minuto. Un exceso de proteína en la dieta puede también acumular grasa, es raro pero puede ocurrir. Deterioro de la funcionalidad renal no causa, salvo que ya tengas un problema renal instaurado. Puede producir halitosis, sobre todo si hay cetosis y si restringes los carbohidratos. En cuanto al cáncer, no es tan culpable la proteína en sí, como el estilo de vida, el contexto en general, sedentarismo, muchas calorías, mucha energía, junto a dieta hiperproteica, y fuentes poco saludables de proteína, importancia de las fuentes, el hígado no se ve afectado por una dieta hiperproteica, salvo que hablemos de cantidades de proteína monstruosas, que algunas personas las toman, pero cantidades normales, una dieta hiperproteica al uso no va a dañar a tu hígado. En cuanto a salud digestiva, no sabemos cómo afecta una dieta hiperproteica y baja en fibra a largo plazo a tu microbiota. Siempre puedes hacer una dieta hiperproteica, incluyendo vegetales que tienen fibra, y así te quitas un problema de en medio. Hay alteraciones analíticas que se dan cuando tomamos más proteína de la cuenta, sobre todo elevación de la urea y elevación de las transaminasas, y siempre existe el riesgo en las dietas desequilibradas de desplazar alimentos protectores y saludables. Muchas gracias por quedarte hasta el final, muchísimas gracias por el apoyo al canal. Te recuerdo que tienes disponibles la sección de miembros del canal, allí haremos directos todos los fines de semana, donde podremos hablar de tú a tú, preguntar, solucionar dudas, podremos también reaccionar a vídeos, podremos analizar estudios científicos, tendremos material exclusivo y seguiremos aprendiendo en comunidad. Te espero allí, en la sección de miembros del canal. Ahora sí chicos, te veo en el próximo vídeo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.